No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. El Nahual albino. Historia basada en hechos 100% reales. En una oportunidad, hace ya unos años, salí de mi rancho camino al pueblo. En aquel entonces trabajábamos con plantaciones de verdura que llevábamos para vender al mercado. Ya teníamos nuestros clientes, es decir, que teníamos calculada la cantidad para cada entrega. Un motocarro era el medio de transporte que usábamos para llevar la mercancía. Como yo me encargaba de hacer los viajes, me levantaba muy temprano junto a mi padre para preparar todo y salir. Mi nombre es Jerónimo Fuentes. Esto que les voy a compartir sucedió en un camino que obligadamente todavía recorro a diario. A pesar de que el mismo miedo de aquella madrugada a veces me acobarda. Creo que eran como las 4.30 de la madrugada. Primero tenía que pasar por un largo camino de terracería que me llevaba hasta la carretera. Desde ahí, debía manejar hasta el pueblo. Todo ese trayecto me tomaba más o menos dos horas para llegar. Venía con todas las cosas atrás. En esta ocasión también traía carne vacuna, que de vez en cuando vendíamos. Cuando estaba llegando a la mitad de ese camino, empecé a escuchar el aullido de un perro. Los perros vagan por la zona. Eso es algo común porque había otro rancho cerca. Pero a este aullido en particular lo noté extraño. Era distinto al de los demás. Un tramo más adelante se lo escuchó más cerca. Pues entre más avanzaba, ese perro más se acercaba. De lo que sí estuve seguro es que venía acercándose desde la parte derecha del monte. Por la intensidad de los aullidos, este venía corriendo a gran velocidad en dirección al camino. Comencé a sentir miedo. Por momentos dudaba de que ese animal realmente se tratara de un perro. Los del rancho no conocíamos ningún caso del ataque de algún animal salvaje en el sector, por lo que yo no estaba armado. A excepción de un único machete que usábamos para cualquier necesidad, el cual permanecía en la cajuela. Me detuve por unos segundos para bajarme a tomar el machete e iniciar el viaje. Lo llevaba sujeto en mi mano. Para entonces ya estaba bastante asustado. Sentí un poco de alivio cuando lo dejé de escuchar. Pero al recorrer unos pocos metros más, alcancé a ver adelante los movimientos repentinos de las malezas directos hacia mí. Aceleré lo más que pude, pero su aparición fue inevitable. Solo lo pude ver de reojo cuando esa cosa saltó sobre el motocarro, chocando tan fuerte que me tiró del vehículo. Yo caí revolcándome en la tierra. El machete se desapareció de mi mano, rodando un poco más. El motocarro fue a parar cerca de una zanja donde se detuvo. Estando en el suelo giré la cabeza para ver a aquella cosa. Jamás había visto algo parecido. Quedé completamente anonadado. Por más que su fisionomía fuera parecida, sería ilógico asegurar que esa bestia fuera un perro. Era algo más grande, inmenso. Todo su cuerpo estaba cubierto de blanco pelaje. Sus patas delanteras eran más largas que las traseras. Su cabeza carecía de hocico y orejas propios de animal. Tenía boca, una enorme boca asomándose deformemente con unos dientes putrefactos. Miré sus ojos. Estos tenían pestañas de color blanco. Solo así pude saberlo. Esa cosa tenía la cabeza de un hombre. Eso era un Nahual. Sentí una helada sensación recorrer mi cuerpo en tanto comenzaba a titiritar. El reflejo de la luna hacía que la blancura de aquel animal brillara, causándome un estupor inmensurable. Quité mi mirada de él para arrastrarme y tomar mi machete. Pero cuando me levanté dispuesto a defenderme, quedé más impactado al ver que el animal ya no estaba. Lo busqué mirando a todos lados sin poder ubicarlo. Corrí hasta el motocarro, que afortunadamente arrancó en el primer intento, y desesperado salí del lugar. Seguí sin estar completamente consciente, cuando minutos después pude ver la carretera delante de mí. Respiré profundo, como quien se siente a salvo, pero un temblor seco en la cajuela me dio a entender que eso todavía no acababa. Volteé pausadamente sin dejar de conducir. El animal estaba detrás de mí, saboreando la carne que traía. Regresé mi vista al frente sin hacer ni decir nada. El miedo no me lo permitió. Chegué a la carretera y continué mi viaje engañando a mi razón, que eso era irreal, que ningún demonio blanco viajaba conmigo. Antes de alcanzar las primeras luces del pueblo, el motocarro volvió a temblar, recuperando su peso normal. Al parecer la bestia por fin se había ido. Chegué al mercado solo con restos de mercancía. Toda la carne había sido devorada. Tanto mi familia como los que oyeron mi relato quedaron pasmados. Yo permanecí turbado durante días, pero créanme, esto no acaba aquí. Semanas después del suceso, recibimos un pedido de carne vacuna. Al parecer era un nuevo cliente que había probado nuestro producto y estaba interesado en comprar. A mi padre le aseguraron que se trataba de un señor adinerado recientemente mudado al pueblo, por lo que no podíamos perder la oportunidad de hacer el negocio. Todos viajamos a conocerlo. Apenas lo vieron mis padres quedaron sorprendidos por su ostentosa manera de vestir. En cambio yo tuve una reacción totalmente diferente. Yo palidecí, enmudecí, quedé congelado. Sobre todo al ver su piel y en sus ojos un detalle que me hicieron reconocerlo al instante. Este señor tenía cabellos, barba y pestañas blancas. Ese señor era albino, el único en el pueblo. Aquella noche me encontré con un maldito Nahual albino. Ustedes saquen sus propias conclusiones. El viejo Nahual Historia basada en hechos reales Soy médico oncólogo, oriundo de una ciudad norteña, pero me desempeño en la capital de mi país hace ya varias décadas. A lo largo de todos estos años he sido testigo inevitable de lo que la enfermedad es capaz de hacer en un cuerpo humano. Sin mencionar el dolor de ver cómo la vida de una persona se va apagando lentamente. Pero lo que les voy a contar tiene que ver con algo sumamente ajeno a lo que en mi carrera como médico esperaba presenciar. Experiencia insólita en la que yo tuve que ocupar bastante tiempo para poder superarla. Sucedió en el primer hospital donde trabajé con arquitectura colonial de blancas paredes que acogían las emociones de cientos de personas que interactuaban con el lugar a diario. Yo era nuevo en todos los sentidos. La sensibilidad era mi más grande debilidad dando paso a situaciones incómodas que a través del tiempo fueron forjando mi profesionalismo. En ese lugar conocí a don Seferino hombre de muchos años sobre sus espaldas. Llevaba marcado en sus manos la esperanza de vida del campo haciéndolo digno de ser admirador por los que procedemos de ese entorno. Pobre, humilde, de mirada gastada y ánimos marchitos. Él aspiraba el momento de su partida al más allá en la solitaria habitación número 6. Había tres camas en ella. Los otros dos pacientes solicitaron su traslado en cuanto vieron su deplorable condición e irascible carácter. Se negaron a compartir lugar con alguien a quien consideraron de baja categoría. Nadie platicaba con él. Los enfermeros reducían su contacto aplicando la atención necesaria para después dejarlo solo nuevamente. Era de una u otra manera desestimado hasta sus familiares, quienes se acercaron a pagar todos los gastos para no volver a verlo nunca más. Entablábamos diálogos constantes que con los días lograron conectarnos de tal forma que a la última instancia me lo demostró. Al final del relato sabrán a qué me refiero. Mi horario mayormente era durante las noches, cuando las voces callan y la desesperanza duerme. Me quedaba trabajando solo con cuatro enfermos en ese sector. Eran esas horas en las que don Seferino tocaba el timbre de su campana para llamarme. Todos tus muchachos son basura. Ya les llegará la hora. Me dijo una vez haciendo referencia a los enfermeros. Seguramente a modo de reclamo por su falta de interés hacia él. Traté de menguar su enojo justificándolos con la ardua labor que consumía sus tiempos. Pero él persistía en su rechazo. El sábado 30, doctor. Esa noche sabrán quién soy. Me repetía cada vez que tocaba el mismo tema. Estábamos a 26 del mes. Faltaban cuatro días, pero tampoco le daba mucha importancia a lo que yo pensaba que eran simples palabras rencorosas de un anciano moribundo. Eran recién las ocho de la noche cuando sonó el timbre aquella noche del sábado 30. Algo inusual. Siempre buscaba llamar mi atención después de la medianoche. Yo estaba ocupado. No acudí. Pasados unos minutos, un enfermero me buscó para anunciarme que el enfermo de la habitación 6 exigía hablar conmigo, mientras el timbre continuaba sonando. Me resigné. Tenía bien en claro que no dejaría de llamar hasta que yo fuera. A medida que caminaba por el pasillo en dirección a su habitación, sentí una singular sensación. Algo dentro de mí me decía que esa noche sería diferente. Lo llamé para despedirme, doctor. Esta noche me voy, me dijo con un semblante nostálgico. Guardé silencio. Interiormente pensaba que quizá ese anciano de 73 años tenía razón. Su estado era irreversiblemente crítico. Ninguno de los tratamientos habían logrado frenar su inexplicable enfermedad. Aún así, fiel a mi trabajo, intenté alentarlo, a lo que él rechazó diciéndome, ya siento el dolor de la parca, pero usted no me tenga miedo. Usted fue buen amigo. Le pedí que descansara, que al día siguiente se sentiría mejor. Antes de despedirse, me quiso obsequiar como recuerdo la delgada cinta roja que usaba en su muñeca. Esa que nunca permitió que nadie retirara. Le agradecí el gesto en tanto evité que se la quitara y para incentivarlo positivamente le dije que me la regalara recién al día siguiente. Ya cuando regresaba a mi oficina, pensaba en sus palabras, en su soledad. Llegar a viejo en esa condición me conmovía. Creo que por más irritable que sea una persona, nadie merece dejar este mundo de ese estado. Aunque fue su invitación a no tenerle miedo lo que más me perduró rondando en mi cabeza. Ya era de madrugada. El reloj marcaba las 2.15 am. Un frío repentino había comenzado a incomodarme desde hace minutos atrás. Estaba leyendo precisamente los informes del paciente seferino. No tenía muchos datos personales, ni siquiera figuraban familiares. Su pueblo de origen estaba remarcado con tinta roja como si eso fuera un elemento imprescindible. Lugar que, por cierto, yo ignoraba. Mientras yo estaba en eso, comenzaron a escucharse unos gritos. Eran pedidos de auxilio entremezclados con alaridos agonizantes de tortura de terror. Salí de la oficina corriendo. Los gritos venían de la cocina. Lugar en que a esa hora se reunían todos los enfermeros y enfermeras para relajarse un poco. Eran ellos los que generaban aquellos ruidos. antes de llegar a la puerta, un impresionante gruñido bestial me estremeció. Al entrar, cada uno de mis sentidos se sobrecogieron. La imagen era extremadamente horripilante. Algunos miembros del personal del hospital estaban en el suelo con heridas. Tenían sus ropas blancas llenas de sangre. A un costado estaba aquella cosa. Era como un lobo gigante, mutante, de grueso pelaje oscuro y desproporcionales extremidades, acabadas en afiladas garras. Sus ojos blancos irradiando ira se posaron en mí apenas entré. De su hocico caía la saliva que se desplazaba por sus puntiagudos colmillos. Su mirada llegaba hasta mi alma. A pasos lerdos se me acercó. Por su tamaño descomunal colocó su cabeza frente a la mía. Apaciguó un último e intenso gruñido para después pasar por mi lado saliendo por la misma puerta por la que yo entré. Pero antes de alejarse reconocí un elemento que me aterró mucho más. En una de sus patas llevaba atada una delgada y sucia cinta roja. Mis compañeros pudieron sobrevivir al brutal ataque. Ninguno supo de dónde salió esa bestia. De un momento a otro se encontraron bajo sus garras. Guiado por el recuerdo de las palabras dichas por Seferino presentí lo espeluznante. Incrédulo aún me dirigí a su habitación para cerciorarme de que estuviera bien pero no lo encontré. lo entendí todo aunque todavía me cuesta creerlo. Esa mañana el cuerpo desnudo de Seferino fue encontrado en un parque a diez cuadras del hospital. Ya no tenía la cinta en su muñeca ahora la tenía en el interior de su tieso puño cerrado. Aguardando quizás a que yo lo encontrara. A pesar de que he tenido experiencias paranormales en el hospital esta es una de las historias más raras que me llevará mucho tiempo olvidar o quizás que siempre llevaré en mi memoria. Espero que mi relato les haya gustado. Gato Montes Historia basada en una anécdota real Hace muchos años tuve la dicha de viajar junto a mi familia a un estado que desde hace tiempo deseaba conocer. Dentro de los lugares más visitados se encuentra un pueblito perdido en medio de los cerros. allí conocí a un muchacho un tanto diferente que es en quien se basa esta historia. Me llamo Mateo Peñalosa. Esta es la primera vez que me atrevo a enviar mi experiencia. Espero sea de su agrado. Estando ya instalados en la ciudad nos organizamos de tal forma que visitamos todos los lugares que cada quien gustaba. Mis hermanos menores eligieron un reconocido parque de diversiones en tanto mis padres se volcaron de lleno para visitar el famoso museo del lugar. Pero a la hora de mencionar el destino que yo quería visitar empezaron a excusarse debido al tiempo que demoraba en llegar. Yo tenía 25 años para ese entonces. Razón por la que no tuvieron inconveniente cuando les dije que iría solo. Sobre todo cuando les aseguré que regresaría a los dos días para reunirme con ellos nuevamente. El pueblo reposaba sobre los más hermosos paisajes que alguien se pueda imaginar. La gente cálida y humilde complementaba su paradisiales coentorno. Después de instalarme en un pequeño hotel encontré un transporte turístico que me llevaría a recorrer el lugar. Es así como lo conocí. El hombre que era nuestro guía tenía a su hermano como su ayudante el cual se llamaba Ulises. En ese entonces ese chico tenía 19 años y padece de la condición llamada enanismo. Su baja estatura no pasó desapercibida para las miradas indiscretas de los presentes. No obstante su cuerpo tenía un buen estado físico. Al verlo hacer algunas acciones se notaba que era bastante fuerte. Él hacía todo sin pronunciar palabras. Es más, ahora que recuerdo nunca escuché su voz. Cuando llegamos al pie del cerro más alto de la zona hicimos una parada. El programa consistía en escalar hasta la cima y después de descender compartir una cena alrededor de una fogata para regresar al pueblo a medianoche. Todo marchaba en orden hasta que otro grupo de turistas arribaron al lugar dando comienzo a los inconvenientes. Dentro de ese grupo había tres muchachos que al ver a Ulises empezaron a burlarse de él. Tanto su hermano como los guías del otro grupo los reprendieron consiguiendo así que éstos se calmaran. Yo estaba parado cerca de Ulises cuando eso sucedió. Es por eso que escuché claramente cuando su hermano se le acercó y le dijo de manera tajante no les hagas nada. Esas palabras las trató de disimular cuando notó que yo también las había escuchado. Se acercó a mí para decirme que todo estaba bien y que nada nos debía preocupar. Las horas pasaron normalmente pero cuando bajamos del cerro y preparamos la fogata empezó lo aterrador. El otro grupo encendió su fogata al otro lado del río donde estábamos nosotros. Esos tres muchachos ya estaban alcoholizados cuando empezaron a burlarse de Ulises nuevamente. Nosotros le pedimos al jovencito que lo ignorara pero a pesar de permanecer en silencio este este cerraba su puño fuertemente en señal de enojo. Minutos después vimos cuando los revoltosos muchachos se apartaron del grupo para introducirse al monte sin que sus guías se percataran de ello. Ninguno de nosotros dijo nada. Quizás ese fue nuestro más grande error. No pasó mucho tiempo cuando nuestro guía nos pidió que nos preparáramos para regresar al pueblo. Fue cuando notamos que faltaba Ulises. Vi el rostro del guía palidecer. Casi suplicando nos pidió que nos mantuviéramos unidos en el lugar mientras lo traía de regreso. Al parecer él ya sabía dónde se había ido. Yo tuve una ligera sospecha también. Cuando el guía se insertó a la espesa vegetación le dije a la gente que yo también ayudaría a buscarlo por lo que corrí detrás de él tratando de alcanzarlo. Pero demoré más de 15 minutos en llegar a donde estaba. Más bien a donde estaban los cinco. Me refiero al guía y a los muchachos que se habían metido entre la maleza. Sentí un terrible miedo al contemplar lo que estaba ocurriendo. Me oculté detrás de unos arbustos porque lo que vi realmente me hizo temer por mi vida. Los tres muchachos estaban tendidos en la tierra con algunos de sus miembros destrozados. Lloraban de horror mientras clamaban misericordia. El guía forcejeaba con quien después caía en cuenta que se trataba de su hermano Ulises. Solo que éste ahora lucía de una manera impresionantemente repulsiva. Era un enorme pelino de color grisáceo tal cual un gato montés. Las facciones de su monstruoso rostro delataban su condición de endemoniado que combinaban con un petrificante maullido. Sus afinadas garras ensangrentadas sobresalían de sus patas en tanto sus ojos resplandecían en la oscuridad mirando fijamente al guía. Mis piernas temblaban conjuntamente con cada músculo de mi cuerpo. Un frío sudor de espanto comenzó a caer sobre mi frente a la vez que en mi pecho sentía como el corazón latía desesperado. Unos gritos detrás de mí alertaron a los hermanos. Eran los guías que buscaban a los otros muchachos. Contemplé al exorbitante animal dar un brinco para perderse en la oscuridad mientras su hermano fingía atender a los desdichados hasta la llegada del resto. Solo así mi guía supo que al pasar por mi lado me miró con cierto recelo pero se tranquilizó al notar que por el terror vivido yo no sería capaz ni siquiera de hablar. Apenas regresamos al pueblo tomé mis maletas y regresé junto a mis padres a la ciudad. Justifiqué mi estado diciendo que fui testigo de un accidente brutal pero que me pondría bien. No fui capaz de sentir tranquilidad en los próximos días. Soñaba con esa bestia durante meses y hoy después de muchos años me animo a contar mi historia. Antes de terminar el relato quiero comentar que estando aún en la ciudad en un hotel con mi familia me encontré con una persona que iba conmigo en el grupo de aquella pequeña excursión al monte le pregunté si sabía que había pasado con los muchachos este me dijo que los chicos sufrían de algunas heridas y decían que una enorme bestia con cara de hombre los había atacado pero nadie les creyó los guías dijeron que solo fue un animal salvaje yo no respondí nada y me despedí solo sé que aquello no era un animal cualquiera sino que aquel muchacho que sufría enanismo se convirtió en un agual que te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales enviadas por ustedes el público espero tu opinión en la caja de comentarios si el video te gustó no olvides suscribirte darle like y compartir sin más por el momento me despido no sin antes desearles dulces pesadillas buenas noches y hasta la próxima chau Gracias. Gracias.